...no ha caído, vemos la repetición de la jugada. Hay Ben Sabonis ante Fernando Martín, es más Ea, es más, y rompe el tablero. Contra el 1'58, 1'60 que se le da a Tyron Bokes. Lanzamiento de Robinson con tapón de Sabonis. Kenny Smith metía para Robinson, se interponía. Vukov, Walters metiendo para Sabonis, ahí Sabonis no puede fallar. ...en el balance defensivo, así como en un juego claro de ataque, en el que como antes ha comentado Jesús Codina solamente partes. Tikonenko metió para Sabonis, gancho de Sabonis, canasta. Sabonis, está solo Tikonenko, ahora lo vio Sabonis, intenta el triple, rebote para Robinson. ...Taracano, Walters, media vuelta asistencia para Sabonis, ahí está el juego de Sabonis. Robinson ha tenido que acudir en ayuda y ahora él se ha quedado solo para poder machacar. ...y cargar, superado, el triple es de Walters, el rebote de Sabonis. Realmente vamos a ver, unos 4 minutos 40 segundos, verdadera Montenicius tratando de robarle el balón, les quedan menos de 10 segundos de posesión, Charles Smith se la va a jugar, media vuelta y el rebote es para Sabonis. No debería luchar Volkov por el balón. ...muy importante en caso de que se consiga o no la canasta. Volkov, Charles Smith, Robinson que parece que se la va a jugar, tapón de Sabonis. ...por si acaso, Tachenko por detrás, oi perdón, Tachenko. ...Ralph Sampson, he'll go, notice he really wants, gets Ralf up in the air, Ralf still in good position, he waits, he's very patient though, finds Bellas to bargain, I'll tell you what. Sabonis, the 18-year-old, can't believe that. ...game for the Soviet Union, so that the Walters have not seen a lot from him tonight. Sabonis, the boat's 7-2, into Dale Eugen. ...Miller to trail him at just the right distance as well. ...fine play by Virginia. ...inside rifle pass, the Soviet Union maintains control, Valkers looks short on that shot. Sabonis there is over Sampson, and he lays it in. ...8 points for... ...he's just at 7-2, he might be a little too big for Robinson to guard one-on-one. ...so Sabonis and Bellasinia in the game, this is Sabonis. ...and the big men are... ...here's Robinson. ...Sampson's not moving against, uh, now he is, as the pass comes in. ...this has been a good shot if he was on balance, but he's running at full speed, then he stops and jumps backwards. ...Wilson feeding off to Merrifield, who is just behind saved by, uh, Valkers. ...here's Sabonis, and he kisses it off the window. ...this is, uh, Birukov against Carlisle. ...Farlayl, Homiecus, into Sabonis against Miller, a mismatch, and the Soviet... ...the Cavaliers in overtime have the lead, Sabonis is wide open. ...26, 25, 8 minutes. ...Jolusio Sabonis, Draže Petrovic. ...Jolvajsa. Sabonis. Sabonis 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 Omičus Sabonis Obmahno je Lijevom rukom Visoskak Sabonis Visoskak Sabonis Omičus Sabonis Zagrebšane 3,5 minute do kraja prvog djeva Nije uspio Omičus Sabonis Misko to Pričekat će zadnje sekunde napada Mogu protivničkog igrača da bi Lopta i dalje bila za Žalgiric Dakle 50-39 vodi Pokupaj domaćeg prvenstva ali Na takvoj utakmi si Glepršavo i atraktivno U svim razdobljima i ne može se igrati Dovoljno je da si bona Polovremenu Sabonis Razdoblje koje ne bi smo mogli nazivati Fernando Martín Pase interior Tapon de Sabonis Primer tiempo Valtes Ante el Corbalan Sabonis Wayne Robinson Defendiendole Lanzamiento de Wayne Robinson Perdón de Sabonis 14-11 A favor del Real Madrid Sabonis Tachenko Ahora si ha recibido Bien Lanza Valtes Buena oposición Ha tenido suerte Ahora Sabonis En ese rechace Canasta de Sabonis 14-15 Para el conjunto Seguro Juga de 3 puntos Y no entra De Viruco Valtes Sabonis Que está recogiendo Muy pocos balones Lanzamiento de fuera De Sabonis Adentro Ante el Sabonis Fernando Martín Luchando Intentando la canasta Lástima Es muy difícil Hay que bombear Mucho la pelota Y es muy difícil Conseguir canastas Teniendo delante A Paisa Difícil Lo tiene también ahí Ahora se ha escapado Muy bien Y es más Mate tremendo De Sabonis Momento sin duda El mejor jugador Lanzamiento de 3 puntos Muy precipitado Ahí está Buen gancho Buen gancho A media vuelta Sabonis Sabonis Un segundo Sabonis Lápez 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 ¡Gracias! 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 Y ahora Radovanovic Ahí está Radovanovic No entra la pelota, el rebote para Sabor Drazen Petrovic Primero la finta El lanzamiento a punto está Dalipagic Muy bien Pero Sabori El operador de la Unión Soviética Ubukov Con Dalipagic un poco corta Y Tarakanov, Kurtinaitis Marcado por Alexander Petrovic Sabonis que recibe, va a lanzar de tres Lanzó de tres Sabonis Sabonis Gancho y canasta Petrovic Sabonis Sabonis metiendo la pelota para Velosten Y otra vez para Sabonis Y de tres Radovanovic con Sabonis Y Sabonis Primero el tapón, luego el rebote Kurtinaitis El jugador Ivor Labo Demuestra que está pasando una crisis física El jugador Ivor Labo El jugador Ivor Labo